qué tal mi gente un nuevo vídeo en esta ocasión gente la meta no no les había grabado porque andamos bien ocupados en las tierras y se me ocurrió la idea al día de hoy gente me levanté tarde me levanté a las 8 de la noche me levanté a las 8 de la mañana gente porque anduve unos días regando y andamos bien noche entonces ya me habían preguntado mucho por el carrito eléctrico y lo que voy a hacer el día de hoy gente lo tenía en el taller voy a ir por él porque se le había fregado el diferencial voy a ir por él a culiacán y lo voy a correr a una playa que está para acá para el lado de altata a ver cuánto levanta y está libre pues está a gusto entonces le hablé al ángel y al oscar para que me acompañe le voy a echar a desayunar porque todavía ando en pijama nunca duermo en pijama pero como estaba haciendo mucho frío anoche la neta me la puse y hasta me duele la garganta del frijito que amaneció haciendo entonces gente ahorita voy a ir me voy a listar y voy para culiacán miren nomás cómo se encuentran los venaditos pasó viejo y andan suelto y andan suelto decir y la venada de monita y le valió roña no me listado yo y aquí está y ahora cuando la gente como no te digo pero si cachucha pues es que viejo estaba haciendo mucho frío anoche abrazado está mostrando los venaditos a la gente voy a tener mucho que no miraba mira ven bonita bueno yo me listo ahora si ya andamos listones ahora vamos a subir el carro paz vamos a ver si ahí los papulichis ya hay que no hay que andar espantado gente porque hay que andaba regando me tuve aquí en la moto para los que me siguen en instagram ya van a saber cómo está el rollo si mon ya saben cómo está el rollo entonces entonces como les decía a los que me siguen en instagram ya saben cómo está el rollo ayer llovió aquí en el rancho y me fui en me fui en en la moto pues porque esa si entra la otra no y me bloqueé allá y le pegué un clochazo y como que se desclochó la moto entonces la andaba calando los cariño y dice que todo bien porque si Dios quiere les quiero grabar dos videos en la moto que ay viejo que nos van a salir ahí porque se vino la semana de la moto aquí en Altata y otro donde van a venir unos amigos del Oscar que quieren rutear y a lo mejor les grabo ahí también vamos a ver qué rollo entonces viejo a Panamá quieres ver esto también no te animo a bajarte así al Panamá no te animo a bajarte así al Panamá no te animo a bajar así al Panamá no te animo a bajar así ah ya bien tío que bien se mira y no entonces pues vamos a ir a desayunar al Panamá mejor porque tengo que cumplirle a los cariño pues todo el rato que no lo consiento el viejo y ahora te voy a consentirme pero que más quieres comer o que quieres hacer no no puro Panamá no sé cuál es apenas viendo la llamada a ver a ver a ver te voy a llamar para que lo conozca entonces en serio y el amor un poquiquito y si pierde y como gane nada va a hacer nada no puede pasar no no allá allá pero que le vas a ganar de eso señor que son carrios así viejo carrios te parten como una calabaza ya ve como lo ves tú Oscar una calabaza lo parto entonces cree este loco que nos va a ganar pues y que él confía en su moto dice no me confiando tanto porque te voy a partir como una calabaza bueno de aquí el pello te pego en un huevo la neta si entonces esto viene navegando ay que es eso esto viene navegando dice el ángel que él confía en su moto ay no me quita el dolor loco que él confía en su moto y le dice como te lo sugo que él confía en su moto y le dice loco que pues que la neta no la hace que lo va a partir como una calabaza entonces es que no lo has visto tú en acción mijo pero ahorita que lo ves en acción pues es que tú me dijiste que era un carrito de batería si esos carritos eléctricos ahí que corre como 30 corre yo creo el máximo pues que me alcance 20 20 entonces ahorita van a ir con un panchón el carril huela es que el ángel no lo ha visto pues nunca entonces digo yo que es un carrito que corre como 30 kilómetros por hora entonces ahorita él va a ver ahorita él va a descubrir si he hecho mentiras o digo verdad entonces ahorita nos vamos a ir a una playita que está bien perra y allá vamos a ir a jugar y a ver si me arrimo unas dunas ahí que están también a ver qué van a ver ustedes cómo va a estar el movimiento aquí venimos ya casi llegando a Culiacán lo que hacemos nomás es voy a ir un mandadito a la casa por unas cosas que voy a llevar a arreglar y de ahí vamos a ir a desayunar y de ahí vamos a ir por el carrito y chicoteo por llegar otra vez aquí venimos llegando ahorita van a ver una bolsa de carros allá de adentro desarmados nuevos avionetas helicópteros entre otros aquí venimos llegando gente van a mostrar el carrón bélico mío el que va a hacer pedazos al orejón va o el ángel va a ser pedazos del carro no sé a chelera si quiere que se vuela mira esto mira cómo va a jalar a este viejo ay yo qué joder no no y jala y nomás para decirte jala mal mío que este no le vamos a matar no le vamos a matar no le vamos a matar mira es como para la moto tuya burro este si está pasado de lanza ¿cuánto corre este viejo? está como 120 más o menos 120 sí como 120 corre de este ¿cómo la ves viejo? está bien yo quiero cambiar el mío por uno de estos estos están bien bravos este también no pero este es de gasolina yo no quiero eléctrico miren nomás ya venimos por este perrón a ver qué dijiste qué me dijiste miren una limpiadona nomás que se me hace que una flecha andaba valiendo roña no me acuerdo cuál es ya la arreglaron ah ya la arreglaron ah ya quedó el fregazo todo entonces me tuvo el viejo este ¿tú crees que este motorcito le vaya a ganar a tu moto loco? sí le va a ganar no güey el motor si ves este burro va a ir así y va a ir por delante ¿cómo? no 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 pero le digo que es todo va a ser la cuacha mira mira miren es todo ¿tú crees que te va a ganar? mira ahí está ahí el control no que es todo güey no no eso no lo puedo mover eso es para la estabilidad ¿tú crees que te va a ganar este burro? ahorita neta güey mira caminamos caminamos así no va a ganar que esto se frega ya se va a ganar este yo no tengo que pagarlo bien por la reparación ah no aquí ando buscando gente una cinta de doble cara porque ya me acabé la de las bases de la GoPro entonces vengo a buscar aquí a ver si hay güey parkigos me caro lo más ob temo del tu Y nada ya no, ¿eh? ¿Qué me echaste bien, güey? Me dio alergia, güey Eso, güey, me pasé de lanza, te eché mocos, güey No te lo talles, güey Ay, güey, perdón, es que traigo alergia, güey Mira que mole es moco, güey Yo soy bien alérgico, gente, todo me dio alergia, ahorita agarré poquito gel y me dio alergia, pues Pues ya fui por el carrito, ya traje un reloj a arreglar Ahora, vamos a pegar la desayunada y de ahí vamos a ir a calarlo A ver, ¿quién gana las carreritas? Mario Moquito, güey Mario Moquito Fue un accidente Quisiera saber quién los consiente más que yo Mira, mira, hazle la cara Nadie, viejo, yo los consiento mucho porque los quiero mucho, entonces los traigo a desayunar Ya me vienen unos huevitos, güey, unos huevitos Unos huevitos para ir para acá Vamos a ver si hay desayuno, güey, ya son las 12 A ver si hay desayuno, a ver qué hay Nunca ha venido tan tarde el Panamá, yo Vamos a ver No quiero huevo, yo Fíjate bien ahí ¿Tú viejo qué vas a pedir? No sé pedir aquí, no sé Yo pedí unos chilaquiles, lo neto No puedo ir con 3 chilaquiles más Sí, uno de los chilaquiles más Fíjate ahí, fíjate Unos huevitos, están peleando ¿Qué crees que pidió? Pozole, pozole pidió Fíjate dónde estamos Un pozole ¿Qué? ¿Qué era? ¿Tú qué pediste? En la noche, se pide pozole, en la noche ¿Tú qué pediste? Es machaca Es machaca, es machaca toda la tarde Ah, ¿cuál es mañana? No, no, voy a salir a tabucir para él Pozole, pido ¿Quién juega machaca a las 1 de la tarde? ¿Quién juega machaca? Esto sí está bueno Pozole en la tardita está bueno Pero es machaca la mexicana Oye, ¿y la habíamos pillado con un qué? Con un... Pillo un chingado... ¿Cómo se llama? Un licuado de fresa también ¿Cómo se llama un licuado de fresa? No... No, no... No, dime que estoy en machaca esta hora de la tarde Estoy en frijol y le faltaron ¿Es que usted pensó que iba a pedir un desayuno? ¿Va bien? Por eso pidió un licuado de fresa Sí, pero es que es que es rigudo Pozole de desayuno O sea, no ando faltando el respeto a mi compa Pozole de desayuno Es que ya son las 12, tiene razón Este machaca va a desayunar a las 12 No me quedo viendo 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 Mira, mira El chiste es que aquí Aquí es lo que se le han tocado Yo pedí machaca a las mexicanas Sí, estuve un pozo listo viejo Y uno de chilaquiles verdes Es algo bien Ahorita van a ver Para que vean esta cuacha ¿A quién le sirven primero? ¿A los jefes? ¿Sí o no viejo? No, es que es carrillo Tiene la de nada de cuadrillo Porque pedí un pozole Mira, aquí viejo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El chilaquiles verde? Ah, lo mío, lo mío machaca ¿Eh? Póngame la cocina ¿Quieres bocate aquí? La tortilla como está se la quemaron ¿Ya? Ay viejo, qué bueno Yo si me malpaso mucho Mira Mira, mira Mira Qué bueno está Mira Yo no como eso Yo tampoco Y menos así Tampoco Y menos así Tampoco Y menos así Tampoco ¿Para qué quieres comer eso Yo ahorita a la una de la tarde? Te voy Porque a mí me gusta eso Ah, a la una de la tarde Ustedes ¿Qué es esto? Esto, la neta Mira No, esto son para tira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todos les coman con tostadas ¿Qué es eso? ¿No me trajeron pan? ¿No me trajeron pan? Otro vacío Aprovechito para toda la gente que está comiendo gente Viendo este video Aprovecho 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 la gente Aprovecho 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 Vamos a salir mal todo No, está bueno para sol Aprovecho Pura cura gente Pura cura Entonces aquí ya vamos a echar un tachuache Para arrancar nuestra rancha Pues ahora sí quedé más lleno que una bolsita de champú banal ¡Champú mirar! Eso es chingada Nomás me tocan, me reviento Yo creo lo lleno que quedé Ya Ya aquí nomás Ya vamos a agarrar vuelo Para las de Montoya Mira No está que qué buena toda la comida allí No vas a que quede bien lleno Hay veces que a lo lleno que queda uno queda disgusto ¿Ya está bueno? Esta es la cinta gente que compré en ese avión Sí, me calentó el pulo Mira El pozole como lo dejó Esta es la cinta que compré a ver gente Para poner las bases de la GoPro A ver qué rollo Anda, ¿dónde le cierra allí? Bueno, está muy caliente ¿Puedo ponerla ahorita? No, no tiene ya Pues aquí ya venimos llegando a la casa Ahorita lo que voy a hacer es Ponerme a arreglar las piezas estas Que le voy a poner la cámara Nomás que no sé si se la voy a poner Aquí, atrás O aquí Siempre la pongo aquí Pero voy a ver si la pongo aquí mejor A ver qué Y Ahorita me voy a hacer un experimento Con esto A ver cómo le hago Para ponerle La cinta aquí Es doble cara pues Porque ya me acabé las piezas De tanto que las usé Eh Bueno, a ver Voy a ver aquí cómo le hago Pues ya Ya se lo puse Vamos a ver Si aguanta Ese es el problema Lo voy a dejar aquí en el sol un ratito Nomás para que el calor Lo pegue macizo Pero Se lo puse aquí atrás Estamos a ver si Si se alcanza a ver bien O cómo está el rollo No, creo que haya pegado muy bien Pero de todas maneras Me voy a llevar una, otra Por si acaso se la pongo arriba Y Voy a poner a cargar poquito la pila Para que agarre más energía Porque va a estar buena la carrera A que loco le estoy haciendo creer Que corre 35 Y ahorita que lo calamos Lo puse en 50% Pues de De potencia Que Que se Ahorita voy a agarrar a cura con él Ahorita van a ver Voy a buscar el cargador No más Ya no más se carga la última rayita Y nos echamos a la fuga Le pedí la moto al viejo Porque los caribos Porque los caribos no tienen moto Entonces Le preste la roja a él Y yo me hubiera en la del viejo Miren No más como la tiene Andy vete Ya le puso burrera Y le puso Una javita Y tiene 43 kilómetros ya Se la pedí el viejo caliente Jalopo que andan a otra Él Ya no más esperan los plebes Y nos echamos la fuga Gente Ya Ya no más llegan y nos vamos Te van a ver Vamos a agarrar a cura Y nos vamos a ver Mira, mira Mira, mira Jajaja 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 ¿Dónde estaba un perro ese? Oye, ¿quíete? ¿Y? Él ya no quiso ir ¿Por qué no? Mira Qué bien te mira viejo la neta ¿Ahora? Y la verdad yo te miro Ahí si no te entra ningún bobito en los ojos ¿Pero cómo fue? ¡Pero cómo fue! 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 Miren gente Esta playita es la que les hablo Está especial aquí Ojalá no está muy mojado para que este loco pueda correr bien la moto A ver Ahorita se va a saber Si va a estar muy mojado Está mojado, se me hace. Diego, haga las pruebas usted. No, que lo puedo apurar en el segundo, porque en primera parte vamos a tener un chido. A ver, haga las pruebas, a ver, vamos a ver. ¿Tú eres la estrella? Sí, yo soy la estrella. A ver, es que anda haciendo las pruebas. Es que lo que pasa es que esta normal le pusimos más que el 50% a los otros. ¿Por qué? A ver, dale primero otra vez. Pero no salgas a fondo, sal tú, tanteala. La primera gente se la voy a dar 50. A ver, ahí va. Esa moto, gente, es 250. Si jala. A ver, cálala tú con esa. A ver, cálala tú con esa. Juegan una carrera, juegan una carrera. Aquí lo van a calar ellos. ¿Eh? Donde quiera usted no está el Oscar. Una, dos, tres. A ver. Espérate, miren nomás. ¿Quién será ese que viene ayer? Qué chulo. Es el viejo de donde vino a hallarnos. Viene a ver el mitote. Ah, vienen pitándolo, mira. A ver. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Mira, le ganó lo mejor. Jajaja. Ay, vete. Viego. es que lo que pasa es que me vengo a jugar las carreras con el carrito al ángel pero le puse el 50% y corre bien despacito y cree que va a correr eso pues este que arranque reparado el carrito va a ver pero corrió más recio la del orejón que la de él no es la del orejón mira 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 es que me da miedo gente que frenen de una porque si se les atraviesa bueno frenen de una no despacito porque no saben cómo está rojo sí dando sí tú estás mejor para el carrito que tu hermano le ganaste bueno ahora sí yo querido cuando cuando venga el resto no frenen de una ni con la delante ahí viene una viejo quién viene para acá quién es estamos cuartos también bueno ahora sí porque la carrera está amarrada con él bueno aquí ya lo vamos a echar a andar parados y luego dando a una distancia porque acuerde que el carrito se acorde a veces la que me va a ganar abuelo y güey está bien probado a la bota ah ah vamos a echar a la cámara no más viejo perdón aquí va la primera carrera no no más que sea el 50% así es sonidos pues h prácticas así es Ass que saber la la el él El 50% le gané, ahorita que arranca en 100% preparado a ver aquel de la gacha, me lo voy a traer junto a aquel que dice, pero que está en 50% El 50% se va a traer el carro, pero esta no estaba bien, obvio Se va a chazar, se va a chazar ¿Quién ganó? No, aquí si quieres no paro nada ¿Qué te dije? No, pero es que estoy teniendo 30 pedazos Vamos a ir a la última Esta va a ser la buena Esta va a ser la buena No le puedo dar Parado, parado Vamos a jugar la primera dando aquí de parado Y luego lo voy a la segunda Mande 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 Ahí va, era Le voy a hacer algo buena Ah, es que le voy a hacer algo Es que le voy a hacer algo Es mi lado, pero así va a correr Es que le voy a hacer algo, espérate 75, 100 Ahí va Ahí está Una, dos, tres Una, dos, tres 3, 2, 3 ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin temor a equivocarme! Le voy a hacer algo al carro Yo digo que como está el peso de la cámara atrás Se repara y no se controla La voy a poner enfrente y le voy a jugar así ¡Vamos! 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 Aquí Aquí iba ganando él Pero allá Allá no Ahorita le voy a quitar la moto para destrozarlo A ese Le voy a pedir la moto al Chore Yo se estroza así ¡Ah! ¡Ah! Este viejo toma unos botes Me queda destrozado ya Con unos botes que se toman No me queda destrozado No, 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 no No, 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 no Ando trabajando, ando regando No, pues Ya ha pasado Nomás que me vine a regar Para estar aquí con ustedes un rato Pero allá me voy Tengo una... ¿Cómo salieron allá parejo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Parejo! ¡Eh! Parece que va a cagar No, no lo pierdan acá No, no lo pierdan acá No, no me va a peor No es que me ha ganado No, no me va a peor Me sacan el primero No, así es mucho power Sí es mucho power Y se va atravesado Pues vale, no Ya me han dicho Que le cambia de llanta Porque esa llanta es muy aguada Cuando yo he rollo a la cama Les salió volando No No ¿Qué? Tú y yo no... Bueno, esto ya lo vamos a guardar Entonces ¿Cómo estuvieron las carreras, Luco? A ver controla la rioa pero en sí como te deja como lo dejan lo dejan muy lejos que ya estuvo como le gana Aquí está el talquilón Falta el talquilón Falta el talquilón Vamos a ver Vamos a arrancar uno de cero Ahí va Se va atravesado Y en 70 En 70 como se va a venir por aquí En 70 si se controla más Se va atravesado El otro te va a pasar por aquí Pues valió roña este para las carreras viejo Pues la neta Se descontrola muy feo No, yo se que corre Pero se descontrola muy feo gente Hasta en la carretera Lo que pasa es que se descontrola Porque la llanta Mira en los Cariú El de allá El de allá Ganó los caras Mira el viejo ¿Por qué? ¿Por qué? Los dos son iguales de locos Ah bueno gente Como les decía La llanta La llanta es muy delgadita Entonces que cuando corre Se hace así como tipo cono Y va por arriba la tierra Entonces descontrola Vamos a ir a unas dunas que están aquí A ver si sube nomás Pero si, si Si jala muy duro La neta que valió roña Se quebró la base de la cámara Y ya no Ya no pude grabarlo Ahí viene Irene otra vez esto Ah ya no Esto de las carreras Vamos a dejar para otro video viejo Porque quiero venir a correr En las motos Yo también pues Aquí está perro Entonces Se me despegó Se despegó la mía Pórenlo a la traje Si no Este ya le había dicho A los Play Yo que quería grabar un video De puras carreras de motos ¿Veis? Están locos Están locos Como nosotros Dejen los comentarios Aquí les voy a grabar Esta carrera Para que vean ¿Veis? ¿Veis? Y aquí está especial pues ¿Veis? Ya me comportaste Es peligroso Si Esta peligroso Que está medio mosado Entonces gente Es lo que les quiero grabar También un video De puros arrancones Porque hay motos arregladas Pues agarra cura Bachen la mascariera Espera Se ganó loca Bueno Vámonos para la dura ahí Para calarlos Vamos a ver lo que Ya va Ya va Acuérdalo miro o no Ahorita lo miro Ya está Ahorita lo voy a ver allá Miren gente Miren gente Esta duna está Bien perra En el video No se mira Gente Pero está bravísima Está bien alta Si se acuerdan Cuando grabé mi primer video Con el jodido Esta duna fue la que La que La que subí Están chilias estas dunidas Ahorita vamos a ver si el carro la sube Ahí está bien Para que se vaya así Vamos a ver A ver Ven Vamos a ver Si sube por ahí Si sube por ahí Intenta subir por esa alta Espera que hiciste tu Tu venía esa vez que grabamos Aquí va No Le mía de traer a la llanta Así como cámara Lígera de chingada por fuera Si no caminario A ver Ahí si pongo todos los pudieres Vamos a calar esta duna Aquíbra No es nada para el carrito Y pues su chingada Después llevo el tío Es que hay rueda de moto ahí pues A ver wey Es que esta difícil de controlar Una de las otras cosas Es que soy muy wey yo Para controlarlo también ¿No crees? Esa es otra cosa Mira Y es que para allá se la subía Vete que Y tú ve si tiene masito Sube y tú No puedo hacer lo que suba loco Ya me esta sacando Te voy a poner un super chave Con 100 de nitro Ahí va Ahí va Este wey Ay 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 Viste viejo Es que tranquila rana Es tranquila rana Ahora vamos a subir a pie todo ¿Dónde quedó? Si si se vio bien Si no para subirlo otra vez No si se quedó manchito Mira Mira Hasta me digno en bajarlo de reversa Mira Ya estas mas a gusto de allá para acá Si no tengo que bajar Mira 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 Ya vale de allá Oscar del medio Pero que Ay es que no esta en el 100 No hombre Ahí va Ahí va Ahí va Ya lo emparejó Ahí va Ahí va en el 100 Ahora si viejo Ahí va Ahí va Con razón no me hagas fuerza Dale 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 Vamos Lo que esta pasando? Me esta comando los leds de carrera Ah si? Oye wey sube bien recio wey Me mate que algo Bueno gente El carrito se nos descargó Eh Una vez pudimos subir por ahí Nomás La neta esta muy difícil Porque yo soy bien guay para controlarlo Y aparte porque esta chiquito pues Y como suben las puras motos por aquí Lo jala las huellas Apenas estaba empezando a emparejar Irene Para que vean Irene Y entonces cuando ya iba subiendo Pum se descargó Ya jala bien poquito Nomás como que para que te lo traigas Entonces Valió roña Las carreras Y la subida Las de una valió roña Pero Pues espero de perdida No hayan visto jalar al wey Porque mira loco Me llenaste la moto de arena loco Mira ¿Cómo? Si va Si va Anden a gusto Nosotros le ganamos una moto Que andaban ahí bien bravo también Ah Le ganaron carrera a ustedes va Yo también le gané No hay que sacas de crédito que le gané No hay que quisiera ver los videos de la GoPro A ver Quien ganó así el carrito o tu? Es que el carrito Cuando lo iba rebasando el carrito se paraba Tu lo detenías No wey Pues que ya 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 no lo... ¿Eh? No acuérdate que ya lo calamos Se descontrola bien feo también No Tu mira el video Va a ver que cuando lo voy alcanzando Se frena el carrito Le tiene miedo No wey Mira que le monte uno al carro Exactamente Lo loco chingado Que se monte uno ahí Bueno pues ni modo gente Entonces Así va a quedar El rollo con el carrito Nos vamos a echar la fuga para el rancho Y ahorita vemos que más hacemos O a ver si les finalizamos el video allá ¿Qué pasó? ¿Qué estás buscando? Al top ¿Qué está? Al otro lado ¿Eh? Al otro lado ¿Eh? Al otro lado ¿Dónde quedaste chulo? Pero loco chingado 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 Un respeto para mi solo ¿Ah sí? Sí Si me paso adelante Vente para atrás Tienes miedo a tu hermano Viejo Tú vente Si te pasa algo Te levantamos Vente No pasa nada La pitaya Regaña a tu hermano Tiene miedo Está canando en vergüenza Aquí en el video de hoy Bájate así con tu moto Así de Voy a arrancar la mata Y pues así les vamos a finalizar El video del día de hoy gente Espero que les haya gustado Y a ver cuando nos aventamos otro video Pero yo creo que en la arena En lo aguado Se controla mucho mejor el carro Porque ya andado con él allá Entonces Hicimos lo que pudimos para controlarlo Y no pude entonces Espero que les haya gustado este video gente Aquí nos vamos a poner listado Porque Hay que ir a preparar la tierra para riego Y saludos de parte de San Miguel Barrio Metegue Gente aquí estamos a la orden Saluditos y bendiciones